Hola que tal amigos, en este video les quiero enseñar a expresar el tiempo en longitud que es equivalente a calcular el ángulo de longitud en una fracción de tiempo en este caso 3 horas 23 minutos 18 segundos lo primero que hay que hacer es multiplicar todo este número por 15 debido a que en una hora de tiempo la tierra ha girado 15 grados en un minuto la tierra gira 15 minutos de longitud y en un segundo 15 segundos de longitud entonces por tanto se debe multiplicar por 15 entonces empecemos 8 por 5, 40 van 4, 5 por 1, 5 y 4, 9 1 por 18, 18 acá vamos sumando, eso nos daría 270 5 por 3 15 va 1, 5 por 2, 10 y 1, 11 y aquí 23 sumando aquí nos daría 5, 4, 345 y acá 15 por 3, 45 listo entonces esto nos daría 270 segundos de longitud, 345 minutos de longitud y 45 grados de longitud como sabemos como sabemos 60 segundos equivalen a 1 minuto 60 minutos equivalen a 1 grado por tanto de aquí debemos extraer los minutos y aquí los grados para eso dividimos por 60 entonces ¿cuántas veces cabe 60 en 270? aproximadamente 4 veces 4 por 0, 0 a 0, 0 6 por 4, 24 a 27 3 es decir de aquí sacamos 30 segundos 30 segundos 30 segundos con 4 minutos nuevamente hacemos lo mismo pero con 245 ¿cuántas veces cabe 60 en 345? cada aproximadamente 5 veces 5 por 0, 0 a 5, 5 6 por 5, 30, 34, 4 45 minutos con 5 grados ahora lo que hacemos es sumar acá 30 grados 30 segundos, perdón 45 minutos con estos 4 que calculamos nos darían 49 en minutos y 45 grados más estos 5 grados que extraímos de acá nos darían 50 grados es decir que en 3 horas 23 minutos 18 segundos la tierra ha girado 50 grados 49 minutos 30 segundos espero que este video les haya sido útil y nos vemos en un próximo video muchas gracias